Todo el verano, la Unidad Integral de Policía Municipal de Villa de Vallecas, los agentes que allí trabajan, han disfrutado, entre comillas, de un retorno al siglo XIX, trabajando a temperatura ambiente. Los métodos para combatir la calima veraniega han sido los que hace muchos años se utilizaban, el botijo y el abanico. Todo ello para soportar temperaturas superiores a los 37 grados que se han registrado muchos días en estas instalaciones. En julio de 2016, el Grupo Municipal Socialista de Villa de Vallecas ya se interesó por las condiciones de esta Unidad Integral de Policía, mediante una pregunta en la Junta Municipal de Distrito, y la respuesta en aquel momento del concejal presidente del distrito, que, suponemos, consultó con el área, fue, y leo literalmente, del acta, hay un problema puntual que afecta a la climatización de algunos despachos que está en vías de solución. Está en vías de ejecución por parte del área la correcta climatización de varias unidades de policía municipal, entre ellas la de Villa de Vallecas, que, como es una inversión financieramente sostenible del área, se tiene que llevar necesariamente a cabo durante este año, cierro comillas, año 2016. Este año, mis compañeros del Grupo Municipal Socialista en Vallecas-Villas han visitado en dos ocasiones diferentes la Unidad. La realidad es que, a pesar de las reiteradas advertencias de que no funcionaba la climatización por parte de los agentes a lo largo del invierno, nadie había resuelto nada. Se ha estado sistemática y conscientemente incumpliendo la Ley 3195 de Prevención de Riesgos Laborales, así como el Real Decreto 486.997, que establece que la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas estará entre los 17 y los 27 grados. Todos somos conscientes de que los prefabricados no son las mejores instalaciones para las unidades integrales, y por eso hemos acordado su sustitución por edificaciones adecuadas. Esperamos que una de las primeras unidades que se beneficien de este acuerdo sea la de Villa de Vallecas, pero mientras no dispongamos de la nueva unidad, no podemos dejar de exigir que dispongan de unas condiciones de trabajo adecuadas los agentes que allí desempeñan su jornada. Lo peor de todo es que, a día de hoy, la situación no ha cambiado, o por lo menos no ha cambiado en lo que es perceptible. Para finalizar, solo podemos exigir responsabilidades y pedir que se identifiquen los responsables de esta situación y se resuelva inmediatamente. Y agradecer a los agentes de Policía Municipal que han estado soportando esta situación, su profesionalidad y su paciencia. Señor delegado, en su tejado sigue, no la patata caliente, pero sí el solucionar el sistema de climatización que no funciona. Díganos qué medidas va a adoptar. Y, por último, felicitar también a los agentes por el excelente trabajo, como siempre que han desempeñado este año en las fiestas del distrito que han finalizado ayer. Muchas gracias. Gracias.